Hola cocineras y cocineros, bienvenidos a una nueva receta de Cocinando por la Vida. Hoy prepararemos dos recetas en uno. Primero haremos unos saquitos con pasta brie y después haremos un dip de queso de cabra que está espectacular. ¡Vamos a por ello! Para comenzar con la receta necesitaremos hoja de brie, que es lo mismo que masa filo, esa está muy finita para preparar los saquitos. Por otro lado utilizaremos 30 gramos de champiñones, que vienen a ser dos de tamaño mediano, 50 gramos de queso de cabra y 50 gramos de cebolla. Esta es una cebolla muy pequeñita, así que la voy a utilizar entera, que son unos 50 gramos lo que pesa. Primero de todo vamos a ir cortando las verduras. Vamos a picarlo todo muy pequeñito. No los hagáis tampoco mucho más pequeñitos de este tamaño, porque luego los champiñones cuando se saltean en la sartén reducen mucho el tamaño. Por lo que esta medida ya es real. Vamos ahora con la cebolla. Ya la tenemos lista. Y ahora en este caso ya vamos a preparar el queso. Y así ya lo tenemos todo preparado para luego formar nuestros saquitos. Cortamos unas rodajas que no sean ni muy gruesas ni muy delgaditas tampoco. Y hacemos pequeñas tiras. Así colocadas. Bueno, pues ahora lo reservamos aquí al ladito. Y vamos a pasarlo a la sartén. Vamos ahora a cocinar un poquito los champiñones y la cebolla. Vamos a dejar que se caramelice un poquito. Vamos a poner ya en la sartén un poquito de aceite. E incorporamos ya la cebolla. Para caramelizarla necesitamos un ratito. Y eso sí, la vamos a dejar a fuego medio. Para que así vaya cogiendo ese color doradito, se vaya cocinando, pero en ningún momento se nos queme. Vamos a ir removiendo. Y cuando tengamos la cebolla ya bastante caramelizadita, vamos ya a incorporar los champiñones. Ahora que ya tenemos la cebolla bastante doradita, es momento de añadir los champiñones. Y vamos a ir removiendo. Si queréis podéis añadir un poquito de aceite. Yo en este caso no lo haré porque creo que ya hay suficiente. Ahora ya tenemos el relleno preparado y solo nos falta terminar la receta montando los saquitos. Bueno, para preparar la pasta, la masa brick, lo que vamos a hacer va a ser con las tijeras ir cortando las porciones que vayamos a necesitar. Y luego vamos rellenando. Para ello yo voy a cortar más o menos este trozo, que creo que ya es ideal para lo que queremos preparar. Y el resto de la masa la podemos guardar para futuras recetas. Y ahora sí, lo que vamos a ir haciendo es cortarla en cuadraditos. Hacemos primero estos dos, os muestro el ejemplo, y haremos lo mismo con el resto de masa. Teniendo ya los ingredientes preparados, vamos a ir colocándolos. Y por cierto, antes de que se me olvide, una vez que ha apagado el fuego, estoy ya precalentando el horno a 220 grados. Con calor arriba y abajo. Luego, rellenamos, ponemos nuestro trocito de queso y ya se trata de doblar hacia adentro. Vamos juntando las cuatro esquinas y luego los de arriba. Y lo que vamos a hacer va a ser poner un palillo para que no se nos abra. Y así ya tenemos nuestro primer saquito preparado. Y ahora sí, lo vamos colocando encima de la bandeja de horno. Aprovecharemos el mismo papel de horno que nos viene. Esta pequeña tapita la vamos a acompañar de una salsa de queso de cabra, también, que ahora os explicaré cómo la vamos a hacer. También la encontraréis en nuestra página web, cocinandoporlavida.com. Además, también tenemos otra salsa de queso que va acompañada de avellanas. No os la podéis perder. Ahora que ya lo tenemos, hemos puesto aquí en el bol un poquito de aceite de oliva virgen extra. Descurrimos un poco y pintamos la masa. Pues ahora ya los podemos llevar al horno. Mientras tanto, vamos a preparar la salsa de queso. Para ello, vamos a poner 100 ml de nata para cocinar. Y le vamos a añadir también 100 gramos de queso de cabra. Pues ahora que ya tenemos la nata con el queso de cabra, vamos a añadirle un poquito de nuez moscada. Una pizquita. Así, suficiente. Y lo vamos a llevar al microondas. Lo llevaremos, eso sí, en el microondas, en golpes de entre 25 y 30 segundos, para que no se nos queme y no se nos pase. Bueno, fijaros, ya han salido del horno nuestros saquitos. Los hemos dejado 5 minutos a 220 grados con calor arriba y abajo. Y en un momentito, ya veis, se hacen. Ya les podemos quitar los palillos, porque la forma ya se queda así. Y ahora os enseñaré cómo quedan por dentro. Pero primero, terminamos la salsa. La sacamos ya del microondas. Y fijaros, está todo prácticamente ya deshecho. Ahora solo nos falta triturarlo. Y ya estará nuestra salsita hecha. Nos ayudamos de esta manopla para pasarlo a triturar. Hay que ir con mucho cuidado porque quema muchísimo. Bueno, ahora que ya la hemos pasado aquí, vamos a triturarla. Pues fijaros que queda espectacular. Vamos a servirla. Pues ahora ya directamente con las manos, vamos troceando las nueces. Y las vamos incorporando, que sean a trocitos grandes. A mí me gusta sin trocitos grandes. Si queréis picarlas con una picadora para que queden más pequeñitos, pues a vuestro gusto. Fijaros, que delicia de salsa. Y ya veis, súper fácil, la hemos hecho en el microondas y después triturar. Dos minutitos. Vamos a probarla. Vamos pues a probar nuestros saquitos. Fijaros, han quedado súper crujientes. Súper crujientes. Y vamos ahora ya, mezclamos nuestra salsita de queso. Vamos a probarla. Buenísimo. Increíble. Voy a repetir así, con alguna nuez. Tenéis que probar ambos. Una salsa muy versátil que os puede acompañar cualquier tipo de plato que queréis hacer, cualquier tipo de receta. En cualquier evento, estos saquitos os van a acompañar y van a sorprender, os lo aseguro. Esperamos que os haya gustado la receta. Las dos recetas. Esperamos que os hayan gustado las dos recetas, que las disfrutéis y que aproveché. Esperamos que te haya gustado la receta. Para encontrar esta receta y muchísimas más, no dudes en visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, en la cuenta arroba cocinandoporlavidaesp y en nuestra página web cocinandoporlavida.com. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Gracias por estar con nosotros en una receta más. Y recuerda, sigue siempre cocinando por la vida.